Hola, muy lindos y muy cómodos, muy lindos y muy cómodos, muy contentos. Bueno, y te entiendo Roberto, Sabrina, que también con esta sensación de por lo menos la primera etapa cumplida porque el rodaje de esta película tan esperada terminó hace días, así que ya empezando a palpitar lo que se viene, que va a ser esta historia en pantalla. Bueno, sí, la verdad que es una película que la arrancamos en marzo una semana y bueno, pasó lo que pasó y terminarla es una sensación, recién se lo decía Sabrina, de una alegría enorme y ahora de un vacío terrible porque nos acostumbramos a estar ahí filmando y ya me levanto esperando que alguien me diga, mira más a la derecha, no mires a la cámara, hace esto, hace lo otro y no lo tenemos, pero bueno, podemos decir que es un pequeño milagro haber terminado la peli. Y bueno, entiendo también con todas las complicaciones de este año, se logró con mucho esfuerzo y le pregunto a Sabrina, que veo que ya le estás pasando el micrófono, una experiencia diferente porque los rodajes no son tan largos, no son tan cortados, digo, hubo que adaptarse a millones de cosas, ¿no? Sí, primero bancarse el frenar la película y no saber durante nueve meses qué iba a pasar. Recién, bueno, nos conectábamos cada tanto, hola, bueno, que no decaiga, ¿no? Y después, bueno, cuando salió el tema de los protocolos y las autorizaciones, ahí ya decidimos meternos en esta ventana y no nos importó ser los primeros y plantar bandera porque creo que lo importante también es, digamos, tener como, viste, la resiliencia, también demostrar que hay que reactivar la industria, que es posible, que si nos cuidamos todos podemos hacerlo. Por supuesto que es un lío, o sea, no era un plan normal porque teníamos, por ejemplo, lo que es el monitor donde todos miran, teníamos que multiplicar los monitores para estar separados, evitar, viste, los aglutinamientos de personas, nos habíamos dividido por colores, por ejemplo, bueno, barbijo todo el tiempo, alcohol todo el tiempo, tomar la temperatura, las comidas, eran muy graciosas. Porque esto es un matrimonio. Era una mesita, ¿entendés? Era una mesita cada uno, o sea que no teníamos contacto social. Claro. Sí, es muy difícil acostumbrarse a comer solo que tu compañía está al lado. Claro. Como que fuera que no lo soportás, viste. También los tiempos de espera, ¿no? Porque uno sabe... Bueno, Roberto, primero, para vos tú, primera incursión en el cine, que entiendo fue todo una experiencia día a día de ir descubriendo de qué se trata, ¿no? Mirá, yo te quiero decir una cosa. Cualquier queja o algo, Sabrina Fargi. Esto es una locura de ella, de Octavio y de algunas personas más. Yo recuerdo, cuando terminamos la película, lo charlamos, un encuentro con Sabrina, donde yo le dije, mirá, dame un papel chiquito, un mozo que nunca falta, un tipo que abra una puerta de un auto, y yo ahí me voy a sentir cómodo. La mesa está servida. Y yo, no, no, claro, no entendiste nada. Me dice, nosotros pensamos este guión, también pensando en vos, y la verdad que para mí, hoy me río, nos reímos mucho porque yo, bueno, la verdad que hicimos mucho, nos reímos mucho durante todo, nos llevamos muy bien. Fue un equipo muy bueno, y a veces, viste, ahí cuando me decían, pensás después de hacer otra película, y digo, me da miedo creer que es así, y que después haya un grupo que no sea tan bueno, y yo me asuste. Y acá está viniendo mi pareja de la película, Jorgelina Aruzzi, que somos solo amigos, nos estamos conociendo. Así que, antes que escriban de todo. Pero bueno, sí, mi primera experiencia, y bueno, al lado de Sabrina, al lado de Jorgelina, ideote de Campi, de Michelle Noer, de... Se disimula un poco. Sí, se disimula. Se disimula. Bueno, es clave lo que están diciendo. Bueno, Jorgelina, ahí que te vemos, que te estás acomodando. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno. ¿Ustedes, todo bien? Bien y contentos porque se nota, traspasa la pantalla, la buena química, la energía que han logrado en este grupo, más en una comedia, más en una historia donde se habla de un matrimonio, me parece que es fundamental, ¿no?, haber logrado lo que hicieron ustedes en cuanto a lo personal también, ¿no?, a la forma de trabajar. Sí, la verdad que estamos felices de haberla terminado. Bueno, ya lo habrán contado, que nos frenó la pandemia, pero volvimos con todo y, bueno, el vínculo creció, tanto con la dirección, con Sabri, con Roberto, con todo el equipo, entonces, cuando uno está relajado, podés actuar mejor y, sobre todo, para hacer comedia. Así que estamos felices. Bueno, y una historia que también nos pone en un lugar donde empatizamos o, por lo menos, nos reconocemos rápidamente que es esto de una vida, toman caminos diferentes, divisiones de bienes, bueno, cosas de la vida que le pueden suceder a todos, ¿no? Sí, la película habla de eso, ¿no?, de cómo los vínculos se van modificando cuando los integrantes de una pareja van creciendo hacia lugares diferentes. Me parece que la maduración de una pareja en algún momento tiene que definir si seguir o no y la pareja de Sonia y Roberto, si bien no quieren seguir y se están divorciando por un X problema, tienen que estar juntos y pueden hablar y pueden tener los espacios de hablar y escucharse que por ahí no se dieron cuando estaban casados. Bien. Roberto dice que la disfrutó, que siente que estuvo bien. Vos, Jorgelina, que fuiste la partena, la compañera en su primera incursión, ¿qué podés decir? Está muy agrandado, Roberto. Que se diga, finalmente. Que se diga, sí, pedía frutas. Sanguches de fruta pedía. Ah, pareció un excéntrico. Pedete con frutilla. Un excéntrico en el camarero. Fue tremendo. Tuvo varios apodos durante la película. Mirá. Y no, trabajar con Roberto es un placer porque te digo, si estás comiendo, escupís la comida, si la cocina él. Claro, bueno, ahí también, Roberto, por favor, defendete, te quedamos de dar el derecho a réplica. Hay un hombre acá que aparte carga con la chapa de estar en Masterchef. No, te digo, realmente, yo cuando le preguntaste a Jorgelina, dije, chau, se viene, boom, se inaugura el campeonato de bullying 2020. Totalmente. No, porque, bueno, he sufrido, por no ser actor y no ser del palo, todo tipo de jugarretas que me hace Arusi. Pero que ya es sabido en el medio. Otra gente que trabajó con ella me había advertido. Contame una que te hayan hecho a modo de bautismo. Alguna que sufriste, que se pueda contar. Algunas no se pueden contar en público. Claro. El motorhome. De la palta y todo eso, ¿no? Pero no. Sí. Pero no. Sí, nosotros. No hubo manta de Nepal, nada. No hubo manta de Nepal, nada, no, no. Fue un motorhome muy básico el nuestro. Sí, una frazada que un día apareció, que trajo a alguien. Sí, había otra gente. O sea, se tendría que haber dado algo muy grupal para que sea. Y con barbijo, que no sé cómo lo hubiéramos terminado, ¿no? Claro. Pero bueno, esa era mi ventaja. Pero la verdad que, yo sé, me va a barriar Jorgenina, pero fue genial. Nos reímos. Pasaron muchas cosas muy extrañas, muy divertidas. También con todo el equipo, ¿no? Yo en algún momento empecé como a desarrollar mi propio monólogo de lo que veía, que pasaba ahí. Y la verdad es que me divertía mucho, porque para mí era un mundo extrañísimo y todo lo que me pedían y me decían y hacer cada escena otra vez y otra vez. Y vos decís, pero si yo ya lo dije. Claro. Pero de atrás, de cerca. Ahora, repetir frases. Yo repetía frases de, no sé, de sonido o de imagen, que ni sé lo que estaba diciendo. Bajame un tercio, hacerme una corte. No sé ni lo que hablaba. Pero como para no sentirme tan ajeno, jugábamos con eso. Y acá tiene mucho que ver Sabri, que nos dejó, o sea, poco nos cago a pedos. Nos dejó jugar, nos dejó reírnos mucho, que nos ayudó bastante. ¿Hay lugar, Sabrina, para eso? Para que también, en este caso, elegís a esta pareja, para que también vayan incorporando, poniendo su pizquita de lo que les va sucediendo o los querés ajustados al guión. ¿Cómo se trabaja? No, lo que pasa es que una comedia, sobre todo una comedia, es fundamental que los actores se apropien del texto y lo puedan desarrollar a su manera. Y la verdad que tener a dos actores tan icónicos como Jorgelina y Roberto, que están identificados en cada uno en sus estilos, más allá de que puedan ser múltiples estilos, pero digo, la gente los quiere y los ve y los reconoce. Digo, tengo que ser una salame de querer ajustar a algo que no es, o sea, al contrario. Y de hecho, por eso también le pusimos al personaje Roberto. Claro. Porque me parece que es muy importante que haya identificación entre el espectador y lo que están viendo. O sea, van a ver a Jorgelina y a Roberto en dos personajes con algunas diferencias, pero no son otra cosa. Entonces, es un juego de que son un matrimonio y la verdad que transitaron todo, el enamoramiento, el desenamoramiento, el divorcio, la falta de respeto. Todos los días era una falta de respeto tras otra. La verdad que fue increíble. ¿Los pensaron desde el día uno? Quiero decirte algo, quiero decirte algo, pará. Quiero decirte algo porque lo va a decir Jorgelina, prefiero decirlo yo. Ella dice que a mí me siguieron llamando Roberto, también en la ficción, porque si no, no me iba a dar cuenta que me hablaban a mí. Claro, claro. Ok, ¿entendés? Sí. O sea, lo interpretó, si encima le cambiamos el nombre, no sabe la letra. O sea, ¿entendés? No entiende de planos. No entiende de planos, por lo menos mantengámosle el nombre, dijo. Yo quería incluso Moldaski que me llamen, pero tanto no conseguimos. Será mucho. Será otro número también usar esa marca. Sí, pero igual es que soy paisano en la película. Estoy circuncidado en la película también. No es que tuve que hacer un cambio para el personaje. Pero eso fue pedido por contrato, me imagino, Roberto. Sí, claro, no, me querían agregar con Photoshop, pero yo no permití. Eso nunca. Ahí está. Bueno, y digo... No, 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 eso no. Eso no. Y a ver, acá a Sabrina y a Jorgelina. Roberto, lo hemos visto en Masterchef, destacándose unos platos extraordinarios. se ha mostrado una faceta extraña. ¿Las halagó, las agasajó con algo en algún momento del rodaje? No. No. No, decía, chicos, en cualquier momento, ¿qué quieren de helado? ¿Qué quieren? Y todos decían, no, yo quiero chocolate, San Bayón. ¿Qué? Estábamos esperando. Las bebés el helado, ni por canje. Nada. Ni una tarta trajo, ni una tarta. Nada. Lo que yo hacía, de pronto, en la mitad de la filmación, me decía, ¿qué gusto de helado quieren? Como que estaba por pedir helado. Otra vez pedí empanadas y anoté. Para crear un momento. Porque hubo un momento del catering, que fue excelente, pero hubo otro momento que, por protocolo, todo venía en paquetitos, separado en bolsitas, que ya abrir el paquetito era una lucha casi interminable. Y ya te sacaba el hambre hasta que lograba sacar todos los celofanes, todas las cosas, comer abajo del barbijo. Así que jugábamos con eso. Pero si toda la nota va a ser en pegarme a mí, avísame. Nosotros somos Timos Laz, que lo hacemos con cariño. Ah, lo hacen con cariño. Sí, por supuesto. Porque parecía que me estaban bardeando, pero por ahí fue una sensación mía. No, Roberto, tenemos ya grandes críticas acerca de tu participación. Así que con el pie derecho arrancaste. Una gran primera aparición. Bueno, y digo, en cuanto a lo que habla también la historia, porque también, no sé si Sabrina o Jorgelina, habla de estas nuevas también formas de vincularse en cuanto a los matrimonios. Habla un poquito de feminismo, de machismo también, ¿no? Creo que toca también un poco de la realidad social. Poquito. No son nuevas. No son nuevas. Nuestra cultura está marcada desde hace siglos por el machismo y el feminismo. No es nuevo. Lo que sí por ahí es nuevo es que estamos descubriendo la punta del iceberg para ver cómo cambiar eso, que un poco de eso se trata la película, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que descubrimos ahora, con no dejarme humillar, con no dejar de que me humilles, de cómo ves a las mujeres vos, cómo veo a los hombres yo, cómo vemos a las mujeres todos? La película habla un poco del cambio, ¿no? De intentar hacer un cambio desde el humor, pero para llevarnos bien, porque todos tenemos buenas intenciones, pero todos estamos educados dentro del machismo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder dislumbrar un poco de luz ante este tema que en distintos sentidos y en distintas profundidades puede ser muy cruel? Totalmente, totalmente. Está bueno también porque, digo, al ser una comedia, hay un lenguaje que es como ameno para ir llevando la historia, pero también te lleva a reflexionar. Digo, hay temas que te hacen también repensar muchas cosas, me parece, Sabrina. La película creo que en eso gana, en un espacio que se puede convertir en algo realmente que también trasciende géneros, es como que manda un mensaje interesante. Sí, la comedia tiene muchos gags, pero sí, como dice Jorgelina, están al servicio de contar una historia y de hablar de temas que nos resultan comunes a todos, ¿no? E incómodos también, porque no hay mucha claridad. Y cuando se mete el tema del feminismo, machismo, en nuestra propia alcoba, digamos, es complejo. Y la verdad que hasta los más esclarecidos de repente parece que no lo son. Entonces, ahí la verdad que desde el humor es la mejor manera de poder hacer pensar. Yo creo que eso es lo que tiene el humor. Porque a veces el drama, mientras lloras o no querés ver una escena, ya te estás tapando o no podés tolerar. Pero mientras te reís, te va llegando, es una manera de reflexionar. Y por eso también creo que es interesante, porque hay mucho del humor judío que tiene que ver con la tragedia. Entonces, digo, creo que ¿quién mejor que Roberto para que le hagan bullying, para sufrir, para que le peguen? Claro, ya veo, ahora entiendo por qué me llamaron para la película. En este momento me acabo de dar cuenta, después de tanto tiempo de rodaje, qué mejor que Roberto para esta parte de sufrir, de pegarle al pismo. Estuve 40 en el desierto, qué sé, claro, qué me pude mover. Le pusiste el pecho, es tremendo. A ver, ahora en lo particular de cada uno, Roberto, ¿cómo hiciste para grabar, digamos, lo que era el reality de Masterchef y a la vez organizarte con esta película que tenía reprogramaciones constantes también, no? Quiero decir que si había una persona queriendo que me eliminen de Masterchef, es Sabrina Fargi. O sea, cada vez que metía un buen plato, Sabrina Fargi sufría. O sea, cuando me humillaba el jurado, Sabrina me ponía la carita. La sonrisita, tiene razón Martitegui. Y cuando volví al repechaje, que eso fue un momento cumbre de la vida, ¿no? Y de pronto pegué unos platos, Sabrina me iba escribiendo, me decía, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que, realmente, como yo cocino, se sabía que lo mío tenía un ador, ¿viste? Que cuánto los puedo hacer reír para que me salven. O sea, se sabía que había un raviol con seso que me iba a dejar afuera. O sea, era una cuestión de tiempo, nada más, de encontrar el plato que me elimine. Te digo que en el repechaje, el día que me eliminan, ojo, ¿eh? Que haga una marquise de chocolate, que quiero que el bar la vea de vuelta, porque para mí, decir que, bueno, ahora ya pasó, pero hago mi denuncia, ¿eh? Para mí, no sé, ¿eh? No sé si no estaba para quedarme. Eso lo vamos a tomar nota, ¿eh? Porque sí, por ahí hay algún detallecito que no percibimos. Para mí, acá, Fargi, alguien movió una fichita, llegó un llamado. Hay que pedir un bar, hay que pedir un bar. Hay que pedir un bar, algo, porque yo venía bien, de alguna cosita con atún, enchufado, hice una marquise, y de pronto me empiezan a criticar el azúcar impalpable. No sé, digo, lo dejo. Bien, bien. Ustedes son periodistas, investiguen. Investigamos. Pero, y también dijiste, y esto también entra a Jorgeni y Sabrina, porque todo puede pasar, a Martitei le dijiste, preferiría hacer una película donde soy del Mossad, y la van a guionar con espías y azafatas. Lo que pasa es que Martitei ya se quedaba sin palabras para criticarme la comida, o sea, no le alcanzaba a decirme, está crudo, está quemado. Empezó a delirar una historia de que él era un espía, y yo era otro espía, y yo lo quería envenenar con la comida. Eso pasa la primera vez. Al segundo día hago otro desastre, unas salbondias imposibles, y le digo, seguimos, esto era en Ucrania, no sé cómo llegó él ahí. Digo, seguimos en Ucrania, me dice, no, ahora estamos en el avión y vos sos la azafata que me quiere envenenar en el avión. Mirá cómo tiene que estar un tipo para imaginarse que yo posee una azafata, o sea, ¿cómo le pegó esa albóndiga a dónde lo llevó? Tremendo. La albóndiga loca. Vamos a la albóndiga. Aparte yo le dije, aunque sea poneme el Mossad, porque bueno, ya que voy a ser un espía, dame algo cercano. Después, la verdad, me llevé muy bien. Después subí una foto con los tres. Me llevé genial con los chefs, con todos, y con ellos también muy bien. Así que bueno, lo único que nadie quiere venir a comer a mi casa, el único tema. Y bueno, hazte la fama. Yo quiero decir que la popularidad que tuvieron, así que se ve, estábamos en un pueblito en La Rioja, que se llama Pituí, fuimos a Chanearmullo y a Pituí, y de repente filmando en un lugar donde para el auto de ellos, o sea, un lugar que así bastante, que no había nada alrededor. Y estaba ese pueblito y de repente la gente salía y decía, Roberto, se me quemó la tarta. O salían los chicos y saludaban a Jorgelina y le regalaban un pan. O sea, no lo podíamos creer. O sea, cómo el nivel de popularidad y de cariño que le tiene la gente a estos dos tremendos actores. Así que la verdad que fue muy conmovedor. Totalmente, totalmente. Bueno, y Jorgelina, no sé cómo seguirá también en cuanto a lo personal, tus proyectos, pero también durante el año te vimos con Jackie Guzmán, vimos la repetición de Educando a Nina, donde también estás haciendo un personaje que la verdad todos amamos. No sé si vas a ir por el cine, por el teatro, todo obviamente depende de la realidad, ¿no? Cómo nos vaya permitiendo, pero proyectos. Sí, mira, justo cuando abrieron, se abrió todo para mí. Estaba en lo de Flor, haciendo de Jackie Guzmán, pero salió la película, así que me tuvieron la paciencia de esperarme. Estoy haciendo una serie también, contenta de poder trabajar y esperando que los protocolos resulten. Y bueno, terminar la película nos da como una satisfacción también porque resultó el protocolo y pudimos terminar y entonces puede continuar el laburo. Y bueno, y esperando que pase para poder ver la película en el cine, al lado de Roberto. Que la verdad, hablando en serio, Roberto es un compañero ideal, te hace reír todo el tiempo. Sabri es una gran capitana de equipo, una gran directora, todo el equipo. Pero bueno, la relación con Roberto, así de pelota-paleta que tenemos de devolvernos la pelota, nos encanta. Te gano igual. Hay que pasar muy machista, quería decirlo. Ah, bueno. Roberto bien así. Lo que pasa es que ella, te quiero decir algo, ella me pegaba a mí como si fuera mi personaje todavía, ¿entendés? Capaz estábamos en una cena, cuando seguís, cuando seguís, estábamos en una cena fuera del set. Me seguía cagando a pedo de lo de la película. Claro. Era una cosa terrible. Yo pedía un flan y me decía machista. O sea, que pedís un flan. O sea, era como para entrar en personaje, para no perder, castigó 24 horas. Ella y un grupo de, bueno, de, de, viste, de cancheritas, que estaban ahí, porque digamos, digamos, lo que realmente... Es el ambiente que hacía. Sí, sabría también, pero que había... Falta algo ignorante. Sí, ignorante. Ignorante. ¿Cuál es el texto? No, del texto me lo traían a la vida real. Entonces, digamos que hubo, por suerte, muchas mujeres laburando y muchos... 60%. 60% femenino. Y aparte, me parece a mí, en muchos espacios que yo no estaba acostumbrado a ver mujeres laburando, y esto, bueno, Jorgelina prendía la mecha, a mis personajes les tenían un poco de bronca, entonces ya después íbamos a comer. Yo ya era yo de vuelta, pero no. No. Ella se incentivaba y me castigaban y yo tratando de explicar. No, pero estaba en el guión. Te juro que yo no. Desde acá, Roberto, todo el apoyo en este momento. Gracias. Lo hubiera necesitado, lo hubiera necesitado en La Río. Tarde, tarde. Ahora ya es como que ya... Me queda una para vos, Roberto. No, 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 la pasé. ¿Vas a hacer algo de teatro también? La verdad que no lo sé. Depende. Estaba recién chateando con Gustavo Yankelevich para ver qué hacemos. Yo tengo preparado un show nuevo de hace un año. Lo voy modificando todas las semanas porque cada vez aparece algo nuevo. Yo hago humor político, así que imaginate. Y la pandemia, o sea, más que nada, el encierro, la cuarentena. Nosotros estamos desesperados por volver al teatro. Exacto, esa es la palabra, desesperados. Digo nosotros porque tengo la banda de los músicos y todos los que están alrededor y las que están alrededor. Estamos enloquecidos. Pero bueno, dependemos. Yo, en lo personal, no me lo dijo nadie este. Yo creo que venimos de la manito de la vacuna. Para mí, con la vacuna, y yo me doy la que venga de Zimbabue. Conmigo no tienen problema. La que venga de Urlingham, de donde sea, yo me la doy. Así salimos de esta situación, totalmente. Así salimos de esto, sí, sin duda. Bueno, la verdad, un gusto hablar con ustedes completo. Está también Lee Solari, Michelle Noer, Campi, Celina Fon, Matías, Desiderio, Gabriel Corrado. Bueno, un gran elenco y una producción también. Jean Kelevich, Carlos Mentaste, Octavio Nadal, RGB, HBGS, Federico Sokolovsky, bueno, y Carlos Harwitz. Digo bien, ¿estamos todos? Esa fue toda la gran producción, Sabrina. Estamos todos. Estamos todos, sí, sí. Bueno, fecha tentativa para el estreno. Agosto 2021. Bueno, ahí estaremos esperando, ansiosos, esta gran... Ay, justo no puede. No, Roberto. Solo va a estar Jorgelina, no sé si va a poder. Te perdés la alfombra roja, Robert. Qué barbo, qué vida sacrifica. Te das cuenta de lo que estoy viviendo, ¿no? Es tremendo. Yo voy a hacer la película la contraria. Voy a hacer la revancha, la parte 2. Bien. Que ella ya me dijo que quiere que la parte 2 arranque con un infarto mío. Ya me dijo. Ya está, sin piedad, sin piedad. Chicos. O sea, con la red, con el... Dándote con el desfilador. Bueno, Jorgelina, Roberto, Sabrina, un gustazo, la verdad. Nos entretuvimos y también ya estamos atentos al estreno en 2021 de esta película de exasados. Un beso enorme para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad, un gustazo de este móvil haber hablado con ellos.